Hola, hola mi precioso Peike, ¿cómo estás? Como puede ser, hoy día vamos a hacer un maquillaje oscurito, oscurito, potente porque me estoy preparando para grabar un roleplay de la amiga Shinkakeito así que quiero unas sombras oscuras, vamos a ver que tal sale el plan y pues sí, vamos a empezar, ¿qué dice? como pueden ver ya avancé con las pestañas cejas y me puse un lip balm por mientras para que mis labios se vayan hidratando la máscara es la que he estado usando en mis últimos tutoriales el lip balm es este de acá, de la marca Dior, un lipglow dice que es en el tono coral, 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 204 coral, coral, coral deja pues como un naranjita igual y es para hidratarlos luego voy a poner otro colorcito más potente esta vez como primer de ojos voy a usar un corrector y es el Pro Longwear Concealer de MAC en el tono NW25 no soy de usar bases o correctores pero como ya lo tengo lo uso como pues para los ojitos super base de uso es este de acá pongo un poco en mis manos y lo voy a aplicar con esta brochita sintética entonces hago un pam ay dios mio lo único malo de este producto es que sale demasiado a la primera cierro el ojito así y comienzo a distribuir todo el producto así por acá por acá por acá por acá por acá bajitas así despacito 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 voy a coger unos bolitos translúcidos para sellar estos son de MAC que los tengo hace millones de años y sellamos todo 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 el párpado así esta parte me hubiera gustado difuminarla con una esponjita tal vez pero no la tenía a la mano así que ya no importa le da un mejor acabado y de esta paleta voy a sacar la sombra oscurita justo la usé en el videíto anterior de make up pero me quedé con ganas de usarla así que vamos a ver que tal pigmenta hoy día tal vez pues ya saben a cual me refiero esta de acá que tiene como también unos tonos naranjosos pero oscurinos si poner como tono de transición naranja creo que primero voy a aplicar la oscura y luego con este tipo de brochitas vamos a ver como nos va agarramos así un poquitico poquitico tico 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 y vamos a ver igual también hubiese sido ideal si la quisiera más oscura aplicar un lápiz negro abajo y esta pues arriba si tiene unos reflejos naranjosos naranjosos muy bonitos no sé si la cámara lo capte solo vamos a depositar el producto y luego vamos a difuminar difuminar aplicamos 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 ahora voy a difuminar despacito en circulitos y pues esto toma demasiado tiempo así que tal vez vean un corte en circulitos y en zigzag circulitos y en zigzag quiero difuminarlo y ver si le coloco el naranjito obviamente a la hora de difuminarlo se va a perder un poco ahí el color pero luego podemos colocarle más no se está difuminando tan bien como pensé así que creo que si va a ser necesario el naranjita igual voy a tratar un poquito más ok he podido difuminar ahí me ha tomado más o menos varios minutitos igual les he ido un poquito al color es normal cuando difuminas puede ser el color así que vamos a retocar un poquito en algunas zonas ok yo creería que hay estoy pensando si también hacerlo en la parte de abajo creería que sí bueno hacemos el otro ojo y luego decidimos que hice ok dos mil millones de horas después este es el resultado de los ojitos voy a grabar para que vean el desastre que hice pues hice la parte de abajo también y no me gustó para nada para nada para nada así que tuve que retirármelo todo 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 y tampoco me gustó la parte de arriba en realidad no quería tampoco alargarlo tanto quería hacerlo como un huevito solo un poquito de arriba de mi cuenca pero de alguna manera yo lo he hecho tres veces y me sigue alargando cuando difumino entonces pues dijo ok vamos a proyectarnos en la chica quedito ok vamos a dejar el difuminado así el maquillaje así ok así que por el mismo colorcito de la sombra con esa mezcla que tiene parece que hubiera metido una hijita pero no yo solo he usado una sombra estoy viendo que también me lo difuminado está un poco rara pero vamos a relajarnos a ver esto les voy a poner con la cara un poquito de del profesional de benefit en la carita ahí está así bueno creo que eso es demasiado si definitivamente es mucho en toda toda la carita es súper suavecito como una silicona es esto así a pesar de que no me pongo base o corrector si me gusta ponerme el primer para colocar luego el blush y si me pongo pues highlighter o bronzer o esas cositas le voy a estar colocándome este bronzer de la marca sephora no tiene tono en particular a moca 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 bueno a veces tengo problemas para abrirlo con una brochita así puntiaguda cojo un poquito tiro el exceso y vamos de wow esto sé que es pigmentado así de la raíz por aquí hacemos como una especie de triangulito el mayor producto por acá y tratamos de difuminar el que es como más tirando a la piel más como se iría naturalito me parece que es el de benefit este es como hay que difuminarlo bastante bastante así entonces por ahí pueden comparar a ver igual no hace magia no pero solo es como que crea esa ligera ilusión algunas personitas solo ponen en la naricita en los cachetines pues donde quieras yo casi nunca hago esto pero bueno ya dije vas a hacer listas más o menos los cachetines con el bronzer ahora esta este blush de la marca MAC es como naturalito creo no sé bajito no para lo que estoy acostumbrada al menos se llama sheer tone blush vamos a colocarlo aunque esta brachita es la que tengo en la mano pero pues no sé yo me lo pongo así subo hasta la ojera y me lo coloco en todo en todo lado pues hoy soy bien exagerada para el lash la verdad si son antiguitos saben yo lo voy a saber pero si es un tonito como recatay 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 que tal que tal que tal que tal que tal para el iluminador voy a acudir a este kit que tal vez ya lo han visto antes por aquí se llama pues extra dimension skin frío ah trío constellation dream soul glow y tiene estos lindos iluminadores estos sec voy a estar aplicándome con esta brocha creo que ya me voy a aplicar este a ver por acá de poquito algo así más o menos ya se lo quiero más intenso pues le aplico más wow eso es mucho eso es mucho mucho y para la boca pues estoy pensando a en lo normal supuestamente sería ir por uno más claro en los labios pero no tengo uno del color de mi losa quiero uno súper oscuro una brujita voy a hacer obvia ah este es de huda beauty beauty un t email se llama un n t a m e t de huda beauty un t email no sé si pronuncia así ok vamos a colocar lo es mate huele súper rico wow h no y ah advoc e h v v v v a Y ya se quedó el maquillaje De Chinkakeito ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? Este de aquí Me lo estaba sacando, sacando Pero es como una herida que he tenido Así que Bueno mis peques Espero que les haya gustado Y se hayan relajado un poquito Conmigo Nos vemos en un próximo videíto Y espero que vayan a ver el videíto de Chinkakeito Y los amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!